¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Es que el arbitrojo no para de partida! ¡Pero tiene que tocarla! ¡Malparido pero va a parar el balón! ¡Pero le pegan el mal! ¡Gerardo casi se muere! ¡Gerardo casi se muere! ¡Gerardo casi se muere! ¡Ospina bien se hizo matar por ese balón! ¡Así me gustó Ospina! ¡Iya! ¡Como karateka! ¡Salió como Camilo cuando tapa! ¡Ospina no! ¡Toca la perro! ¡Ahí rápido! ¡Allá! Barrio no sabe. Barrio no sabe. ¡Rápido! ¡Si se va a pasar gente sí! ¡Pégale! 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 ¡Puta! ¡Puta! ¿Cómo lo voy a hacer? ¡Puta está al frente! ¡Como no ilusionarse como si faltó la mata ahí! ¡Como la mata de bien falquita ahí este puto de locomi! ¡Ay! ¡Ah! ¡Es que perón humana en esquina! ¡Sí esquinas! ¡Por qué no pagó! ¡Dele! ¡Dele! ¡Tócala! 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 ¡Esa mierda! ¡Vale! ¡Estaba para el lugar! ¡No! ¡Para que no arrancaran el contraataque! ¡Uy! ¡Sí! ¡Sí! ¿De qué? ¡Sí! ¡Qué buen pase! ¡Ay! ¡Fue pu! ¡Ay! ¡Hijo de puta hermano! ¡Fue tiro de esquina marica! ¡Saúl hermano! ¡Falta! ¡Pito ese pirón! ¡Saúl hermano! ¡Saúl hermano! ¡Saúl hermano! ¡Saúl hermano! ¡Ahí es contra los perros! ¡Saúl hermano! Por ahora lo sufrimos pero luego lo gozamos. Mira la nota de OneFootball sobre el gran triunfo de Colombia. Link de descarga en la descripción. Recuerda que es gratis. Y ahora sí miremos qué fue lo que hizo Armani. ¡Saúl hermano! ¿Qué pasó ahí? ¡Ese cagadón que ha venido! ¡Pues puta, pero les dejan el balón ahí, hermano! Hubiese sido esos putos y no lo hacían. ¡Claro, ellos hacían! ¡Vean! ¡Mire el cagadón de esos manes! ¡Pues puta, hermano! ¡Jamy's man! ¡Cuánto es peor, hermano! ¡Esperó tres años! ¡Se dejó madrugada! ¡Como no se fue a posicionar, ¿pa' qué? ¡Va a esperar tres años a pegarle, hermano! Bueno, Jerry, Jerry de cabeza. Jerry de cabeza. Bueno, alo, Jerry. ¿Cómo se van a comer ese gol, marica? Estaba al frente. Al cabo le hubiera pegado. Estaba al frente, cabrón. Les hubiese quedado a sus guaputas argentinos y era gol. ¿Sí? ¡Ay, cómo se van a comer ese cuerpo! Gol de abuelo, hermano. Gol de abuelo ahí saltado. Hubiera sido. ¡Ay, le cayó a James! Es que como para decir que le cayó a Roger Martínez, le cayó a James, ¿a quién más? Y eso que James sabía que se le iba a pasar por acá. No, marica. No se ubicó bien. Porque si hubiera ubicado bien, a pelas llegada le ha rematado. No le pueden comer contra los perros. No, Saúl. Saúl contra los perros, no. ¡Saúl, hermano! Sí, se le entiende. Es que Argentina está mal. Es que Escaloni no sabe, marica. Pero no aprovechan esa salida. Por Dios, alguien que los marque. Es que es que son 12 años. Venga, 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 venga. No hubo nada, hijueputa. Hijueputa hay que aprovechar, hermano. Muy despierto con el que decir. Hubiese sido una vía Argentina, nos iría a ganar. Ya, ya. Si estuviéramos así, ya iríamos 2-0 abajo. Sí, sí. ¿Y así fue en San Juan? San Juan, San Juan, San Juan. Tócala, 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 tócala. ¡Tócala, piro! Tranquilo que está. No, no tiene, no tiene, no tiene pase. No, y el mal no tiene... ¡Háganle, háganle! ¡Háganle, fáganle! ¡Háganle, fáganle, fáganle! ¡Háganle, fáganle, fáganle! ¡Háganle, fáganle, fáganle! Es que le queda apalcado y no... Fue Robríguez, marica. No se sabía que no iba a hacer gol porque nadie iba a contar. ¡Venga la cara en el argentino! ¡Venga la cara en el argentino! ¿Cómo no le esclavamos el gol? ¡Se entra bien! ¡Se entra bien, marica! ¡Se entra bien! ¡Tócala, tócala ya! ¡Tócala, tócala ya! ¡Qué quiere costa! ¡Está siendo animal, por qué tira el balón así! ¡Pero tenía la chota de pase allá con Medina, este y guapita! Frustración a marica. Descripción gráfica. No puedes aprovechar esta oportunidad. Están como unos maricas y no le hacen el gol, hermano. ¡Ay, qué cuadrado! ¿Qué tenemos que hacer? ¡Mi cuadrado ayudándole! ¡Nunca nos vamos a encontrar una Argentina tan huevona y no le hacen el gol! ¡Uy, sí, salió bueno, salió bueno! ¡Hágale! ¡Ale James es un centro bueno! ¡No! ¡Hue puta, güey! ¡Hue puta! ¡Has calado! ¡Ese manita ha calado! ¡El antipoder de manifiesto! ¡Uy, el antipoder lo tocó! ¡Un centro bueno! ¡Que el antipoder te cubra con el manto! ¡No, chiquito, güey! ¡Hue puta, James! ¿Cómo vas a entrar así? ¡Uy, la gente fue épico! ¡Ese niño fue épico! ¡Los argentinos saben que están jugando como un culo! ¡Cómo no les ganamos, hermano! ¡Este niño se puso morado con su ídolo! ¡No, eso sí, ya es otro nivel! ¡Ese es otro nivel! ¡Sí, cua puta! ¡Argentina jugando así solo no es una niñera! ¡No pasa nada! ¡Son viejas normales! ¡Son viejas normales! ¡No, yo a la mora le hago! ¡Yo a la mora le hago! ¡Si el Camilo dice, vean, esa niñera! ¡No, este marica dice, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Uno contra cinco! ¡No, arista, véanlo! ¡Véanlo! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No es de evolución! ¡No es de evolución, papá! ¡No, pero qué jugadores! ¡Ves a cómo me van a sacar de hijueputa así! ¡Y de cuca! ¡Y de cuca! ¡No, no es de jugador así! Bueno, tuvimos culo. ¡Tuvimos el culo aquí también! ¡Listo! ¡Se lo va a ir a meter! ¡Oh, maricas! ¡Sí, sí! ¡Rebotes! ¡Son a rebotes! ¡Son a rebotes, huevonazos! ¡Sí, sí! ¡Bien! ¡Sí, huevpul! ¡Sí, es para qué sirve la posesión, yo! ¡Pero el hijueputa son a rebotes! ¡Rápido! ¡Pero ahí tienen el balón! ¡Ganó el rebote y chao! ¡Pero ahí tienen el balón! ¡Pare, pare, ya dos veces! ¡El tercero no lo hacen! ¡Cuidado, maricas! ¡No, yo creo que gusta! ¡No, es que dos torres! ¡Ahí es Diospina! ¡Falta! ¡Oh! ¡David, David, ¿dónde estaba? ¡O sea, marica, hermano! ¡No, ahí ya estamos! ¡Uy, solo! ¡Salta! 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 ¡Uy! ¡Ay, nuestro puto! ¡Puta, hermano! ¿Quién iba a hacer el autogol? ¡No, Agüero y Messi están haciendo todo! ¡No, fue Tamendi! ¡No, pero fue el malparido de Lospina que salió mal, viejo! ¡Rechazó hacia el frente! ¡Pero qué Lospina! ¡Sí, que sacó! ¡No, Spina, marica! ¡No, la tapó, rechimba! ¡Sí, sí! ¡No, perdón! ¡Y si la mandaba hacia el lado había otro me guardar! ¡Perdón, Lospina, la tapaste rechimba! ¡Sí, güero! ¡La verdad! ¡Sí, se fue que el otro de Lospina también vive algo! ¡Qué corazón, no, Spina! ¡Sí, güero, Puta, Lospina también! ¡Y el malo, pero no siempre nos vale partido! ¡Hay que sacar a James definitivamente! ¡No, James, yo no lo saco, si se jugando mal! ¡Yo metería a Dubar y sacaría a Falcao! ¡No digas a esas burradas! ¡Pero qué ha hecho, James! ¡No digas a esas burradas! ¡Vamos a sacar a James, hermano! ¡Yo sacaría a Falcao! ¡Metería a Dubar! ¡Bueno! ¡Metería a Roger Martínez! ¡Ese cambio me gusta también! ¡Metería a Cardona! ¡Metería a Aldon! ¡Metería a Aldon! ¡No te pierdes nada intentando! ¡No, sí, sí, nada! ¡Tocálo! ¡Tocálo con los que les está aceptando! ¡Marica, si no es eso! ¡No, es que qué, 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 esa mierda! ¡Marica! ¡Véal, véal, véal! ¡Ahí viene! ¡Tocólo! ¡Hue, puta! ¡Bien! ¡Bien Colombia! ¡Hue, puta! ¡Sua mierda! ¡Marica, qué pepazo! ¡Qué gonorrea! ¡No sé si yo sé pepazo! ¡Tocálo! ¡Sáquelo, piro! Tómenlo, 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 ahora sí, ahora sí no voy a pegarme al parido. Puta, le saco un orde a con esto. Puta, bolazo de Roger. Oye, marica, quería sacarlo. Quería sacarlo. Yo lo quería sacar a él. Yo lo quería sacar. Usted lo quería sacar. También quería sacar a Roger. Yo sí quería sacar a Roger. Y me cerró la jeta, bien Roger, cerrando la jeta como tiene que ser, por fin. 12 años, estamos acabando con la racha. Calmao, calmao. Por eso digo, por eso digo. No se acabó el partido. ¿Por eso digo qué? Estamos acabando con la racha. Oiga, pero porque sacaron a su hermano. Uy, tranquila. Camilo está calentando estos argentinos, marica, el partido no se ha acabado. El partido no se ha acabado y ya sabemos lo que pasó con Paraguay. Con Paraguay también íbamos ganando. Pero pues son 3 mil dólares. Por eso me doy mi puta ahí. Eso quedó en el pasado. Y luego Perú no, gran. Flashback, ¿qué dices? No, 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 no. Lo bloquean en el pasado. Es del mundial, cabrón, de mierda. ¿Qué pasión? A lo que me refiero es que lo mismo. Se hizo un gol como acabando el partido y llegó y nos lo volteó en un ratito. ¡Vote la mierda! ¡Vote la, vote la! ¿Cómo te va a estar? Sí, me lo quedo. Calmao. Concentrado. A ver, chiqui, ¿cómo somos? Marica, ¿qué vamos? Ay, marica, yo pensé que pasaba. No, ese mina es malo para jugar así. No, es que aún le dieron la 7 de vaca, hijueputa, Conrado. No, no. O sea, el maleficio es el número. ¿Qué malo nace mal? El maleficio es el número. ¿A quién? La 7 de vaca le dieron. ¿Quién la tiene? Duván. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Eso, fuerte, 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 fuerte. ¡Bien, bien, bien! ¡Allá! ¡Eso es, hueputa! ¡Qué bien, bravo! ¡Vamos, Roger! ¡Vamos, Roger! ¡Bien, buena, buena! ¡Centramos! ¡Centramos! ¡Bien! 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 ¡Golazo, hijo de puta! ¡Gol! 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 ¡Sacabón, hijo de puta! ¡Maleficio! ¡12 años! ¡12, hijo de puta! ¡Años! ¡Se acabaron! ¡Golazo! 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 ¡Golazo, hijo de puta! ¡Esa mierda! ¡Esa mierda! ¡Tenía que ser, viejo! ¡Algun día se tenía que acabar! ¡Golazo! ¿Qué es lo que es lo que es? ¿Oye el titular? ¡Pero un mal seleccionado, ese, hijo de puta! ¡Ah! ¡Sí! Oiga, todo se nos da hoy, ¿no? ¡Celebren! 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 ¡Que no, es un jugador! ¡Celebren! ¡No, usted se puta! ¡Sí, hermano! ¡Guacando a Forever! ¡Guacando a la fuerza de la tribu, papá! No, ustedes me regaron toda la cerveza, ¡cuál seriedad! ¡Cuál seriedad tan marica! ¿Cuál seriedad? ¿Me regaron toda la cerveza? Ese viejo... Ese Juan Zapata, ¿qué señor? No, comad mierda, me regaron toda la cerveza, malparido. Ahí hay otra. Ahí hay otra de llorar. Es que sin voz. ¡Es cerveza, viejo! Usted se perdió. Eso ya no vuelve. Es como ese crea argentino. No, no. No lo celebró. No, si yo asaba. Sí, sí, sí. Ahora se crea. Marica, qué pepaso, Eduard. Es que yo... Yo lo vi cuando estábamos desplegando. ¿Yo qué? Estaba con la cerveza así, le estaba desplegando su pinta. ¡Saúl, hermano! ¿Sí, eh? ¿Qué pasó así? No, pero es que lo meritaba. No, este señor es un crack. Es un crack ese malo. Marica, qué chico. Ese es el reemplazante de Falcoa. ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Ah! No, pero esos cocos van a ganar. O sea, es... No, ya sería el colmo, hijo de puta. Pues está el espíritu de Agüero. ¡Uh! ¡Era la mierda! ¡Era vaca! ¡Era vaca! ¡Era vaca, hermano! ¡Era vaca, hermano! ¡Era vaca! ¡Era el hijo de puta ese! ¡Por eso era que no ganábamos! ¡Hágalo! ¡Es que el de puta quiere que haya que hacer un gol! ¡Era vaca! ¡Era vaca, hermano! ¡Ya! ¡Acábelo! ¡Ya! ¡Cábelo! ¡Pítelo! 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 ¡Pítelo, Conorrea! ¡Fue al mutazo! 12 años ya acabó el maleficio Bueno, este fue el Club de la Ironía Por fin le ganamos a Argentina Después de 12 años Increíble Lo hicimos Aquí estuvo Camilo Que se está mandando ceder a Pixar Recuperando la voz Recuperando Ese es el mérito Don Gerardo Por fin Por fin Gerardo, por fin Sánchez Por fin Por fin Y Johan Que está por ahí Triste Listo, ganamos Vamos Killer Hasta la próxima Bien Killer Wakanda Forever